... Continuamos con el ingeniero agrónomo Martín Aguirre Zavala, ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Estábamos hablando acerca de algún anuncio relacionado con la aplicación del impuesto de primaria al agro desde la óptica de los anuncios que se han realizado desde el oficialismo. Martín nos planteaba cuál es su visión respecto del tema. Y nosotros le preguntábamos a su vez si estos criterios se aplicaron durante la gestión del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, o en definitiva del Ministerio de Economía y Finanzas de la época en la que él integró el Poder Ejecutivo, el del gobierno de Jorge Valle. Sí, bueno, claramente yo creo que esa fue la clave de la salida de la crisis desde mi punto de vista. Es decir, entre el año 2002 y marzo del 2005, entre agosto del 2002 y marzo del 2005, el agro creció 46%. Y el Uruguay empezó a crecer a tasas nunca sospechadas. ¿Por qué? Porque se dio una conjunción de cosas, entre ellas una política interna que leyó bien la situación internacional. Y en eso, estando el Ministro del Doctor Achugarri, el Presidente del Doctor Valle, y yo de Ministro de Agricultura, la decisión fue clarísima. Fue apostar a ese desarrollo agroexportador que era el que nos podía sacar adelante. ¿Y cómo se hizo? De esta misma manera que estoy diciendo yo. En realidad, es lo que se hizo. Es apoyar al sector productivo a que invierta, a que eche para adelante, a que saque la economía uruguaya adelante. Y eso puede seguir pasando. El sector productivo uruguayo tiene mucha capacidad de crecer aún. En los últimos años, el crecimiento del sector agropecuario ha sido muy modesto, pero muy modesto. En los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 fue un poco mejor. Pero en nosotros no hay ninguna tasa de crecimiento mayor del 1.5% anual. Y hay algunas tasas negativas. En los datos del Banco Central, no en los datos míos. En realidad, yo creo que el Uruguay necesita un sector agroexportador pujante. Creo que eso lo dice todo el mundo. Lo que pasa es que al momento de hacerlo, le tiembla el pulso. Me parece que le está faltando convicción al gobierno para llevar eso adelante. La convicción que tuvo el doctor Valle, la convicción que tuvo el doctor H. Uarri en su momento, para eso, que nosotros acompañamos, obviamente, fervientemente, porque creemos en eso. Creemos en un país que necesita exportar para crecer sostenidamente. Y el principal sector exportador, que no es el único, y no debería tampoco ser el único, es el sector agroalimentario en general. Dicen que en el Uruguay se puede, le cambio de tema totalmente, pongo un punto final o punto suspensivo a ese otro tema. Más bien, punto suspensivo. Sí, 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 punto suspensivo a ese otro tema, porque antes de finalizar este programa, a mí me gustaría hablar de otro tema que dicen que puede convertirse en el principal rubro exportador del Uruguay en pocos años, como lo es el hierro. La megaminería en el Uruguay ha provocado, seguramente, mover el piso de todo el espectro político, de toda la sociedad, de parte del sector agropecuario también, muchos de los productores que se van a ver impactados por este mega emprendimiento, ahí en esa zona de Florida, parte de Rocha, en fin, también la obra que piensa realizarse hacia el puerto de Aguas Profundas en Rocha. En fin, a mí me gustaría hablar enseguida de esta pausa, de ese tema, a ver cuál es la visión que tiene usted como ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y como también integrante de un sector político que va a jugar y fuerte en las próximas elecciones, como siempre lo ha hecho de manera tradicional en nuestro país. Así que vamos a esta pausa e inmediatamente después megaminería en la temática de Palabras Destacadas con el ingeniero agrónomo Martín Aguirre Zavala. Ya volvemos.